jóvenes sean bienvenidos a su clase de italiano modalidad virtual sean bienvenidos mi nombre es profesor martín chumpenza mora y con mí y yo voy a tener a cargo el curso de italiano con ustedes bien empezamos rápidamente con su clase de italiano ya ustedes tienen un material que se les envió a su aula virtual entonces vamos a ir trabajando yo voy escribiendo acá y ustedes van siguiendo en su material de trabajo que han debido imprimir la recomendación que doy para que ustedes puedan aprender su italiano es que tienen que practicar en voz alta el italiano es fácil pero se tienen que ver muchas reglas gramaticales pero es fácil no vayan a desistir el curso italiano es fácil es fácil hablar italiano así que empezamos rápidamente en la página número 4 de su libro tienen ustedes los pronombres personales esto ya lo tienen ustedes en su libro no se preocupen ya dice y pronomi y pronomi personali ya aquí está estas palabras ya están en plural significa los pronombres personales y pronomi personali significa los pronombres personales cuáles son los pronombres los pronombres personales personales también lo tienen en su libro en la página 4 es yo, tú, luí, ley, ley, ley con mayúscula, noi, voy, loro, estos son los pronombres personales el yo en español significa yo en español significa yo en español significa yo tú es tú luí significa él en inglés sería el he más fácil para poder compararlo ley con minúscula con l minúscula significa ella significa ella en inglés podría ser sí para hacer una comparación son pronombres personales ley con l mayúscula significa usted ya ley con l mayúscula significa usted no y nosotros si fueran damas serían nosotras también nosotras voy ustedes y loro significa ellos o ellas ellos o ellas ya estos son los pronombres personales y pronomi personales y pronomi personales ¿cuáles son? ¿cuáles son? ¿cuáles son? son io, tu, li, lei, 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 noi, voi, loro en su libro ahí les estoy presentando el primer verbo del italiano, el verbo base es el verbo essere, es el verbo essere el verbo essere significa significa o significa ser o estar o sea tiene dos significados ahora una cosa es la presentación del verbo y otra cosa es la conjugación por ejemplo en español yo puedo decir el verbo comer ¿cómo lo presento? comer, 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 muy bien Ahora, ¿cómo lo conjugo? Por persona Yo como, tú comes, él come, ella come, nosotros comes, etc Igual es el italiano Esta es la presentación S Ahora, ¿cómo lo vamos a conjugar? La conjugación del verbo S Con respecto a sus pronombres personales son Io sono Tu sei Siempre Luis, Lei, Lei Van a trabajar con la misma conjugación Por eso ya no repito en cada una de ellas, ¿no? ¿Ya? El acento italiano es al revés, ¿ya? Io sono Tu sei Lui e Lei e Lei e Noi si amo Voy siete Y loro Sono Entonces, esta es la presentación del verbo S ¿Cómo lo voy a conjugar? De la siguiente manera Io sono Tu sei Lui e Lei e Lei e Noi si amo Voy siete Loro Sono Ahora, cuando yo digo Io sono Como el de ese tiene dos significados Depende de la oración Yo digo Io sono Significa yo soy o yo estoy Por si acaso ¿Ya? Depende del contexto Tu sei Significa tú eres o tú estás Lui e Significa él es o él está Lei e Significa ella es o ella está Lei con mayúscula Lei e Significa usted Es o usted está Noi si amo Nosotros somos O nosotros estamos Voy siete Ustedes son Ustedes están Loro sono Ellos son O ellos están Dependiendo del género ¿No? Bien, entonces vamos a poner El complemento de estas oraciones Para que ustedes puedan formar oraciones Su libro está ahí Su libro dice Io sono Italiano ¿No? Io sono Italiano Io sono Italiano Io sono Italiano Luego acá Le ponemos Una palabra Franchece 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 significa Francés o Francesa O sea es para ambos géneros Franchece ¿Ya? Yo digo Lui e Franchece El e Francés Lei e Franchece Ella es Francesa Lei e Franchece Usted es Francés Y creo que en su ejemplo Tiene un símbolo de Interrazón de pregunta Solamente El símbolo de pregunta Se coloca al final No adelante Solamente al final ¿Ya? No hiciamo Como por ejemplo No hiciamo Peruviani No hiciamo Peruviani Nosotros somos Peruanos No hiciamo Peruviani Nosotros somos Peruanos ¿Ya? Voy siete Ustedes son Españoli Ustedes son Españoles Voy siete Españoli Ustedes son Españoles Y creo que en su libro Tiene un símbolo de pregunta ¿No? O sea pueden ser afirmativas O pueden ser preguntas ¿No? Loro Sono Ellos son Americani Americanos ¿Ya? Ellos son Americanos Entonces esto lo tienen ustedes En su página 4 Recapitulando Para más o menos Para que lo puedan entender Acá dice I pronomi Personali Los pronombres Personales ¿Cuáles son? Io Tu Li Lei Noi Voy Loro Hemos trabajado también Con el primer verbo del italiano El verbo Es Significa Se lo está ¿Cuál es la conjugación De verbo es Por cada persona? Io Sono Tu Sei Lui 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 Noi Si Amo Voy Siete Loro Sono Ahora le hemos puesto un complemento Un adjetivo también ¿No? Io Sono Italiano Io Soy Italiano Tu Sei Tedesco Tu Es Alemán Lui Es Francese Él Es Francés Lei Francese Es Ella Francesa Lei Francese Usted Francés Noi Seamos Peruvianos Nosotros Somos Peruanos Voy Siete Españoli Ustedes Son Españoles Loro Son Americani Ellos Son Americanos Entonces Esto es un ejemplo ¿No? Lo importante son los problemas personales Y lo importante es ver la conjunción del primer verbo ese Muy bien Entonces Eso ustedes han visto en su primera página en la página 4 Continuamos con la página número 5 de su texto que ustedes han impreso ¿Ya? Bien Entonces pasamos a otra cosa Vamos a ver en la página número 5 tenemos en el punto 2 dice Gliarticoli in Italiano Gliarticoli in Italiano Vamos a ver los artículos en Italiano Vamos a ver ¿Ya? Vamos a ver los artículos en Italiano Vamos a ver Bien Gliarticoli Gli significa los ¿Ya? Gliarticoli Articoli Los artículos En Italiano In Italiano ¿Ya? Miren Para poder hablar italiano Tenemos que conocer un poquito de gramática Si no No vamos a entender Que significa esta conjugación O sea No lo vamos a entender muy bien Estamos dando la base Por eso que esta es la unidad introductiva Estamos poniendo las bases Para poder hablar en italiano ¿Ya? A eso cominciamos Gliarticoli in Italiano Bien Miren En italiano tenemos artículos que son masculinos ¿No? Le pongo masquile Significa masculino Y tenemos artículos que son Femeninos Le decimos Feminile Feminile ¿Ya? Dos tipos de artículos De artículos masculinos y femeninos Ahorita vamos a ver los artículos determinativos ¿Ya? Vamos a ver los artículos determinativos Dentro de los artículos determinativos Tenemos En 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 Singulares Y tenemos Plurales Vamos a ver los artículos determinativos ¿No? Masquile tenemos artículos en singular Y artículos en plural Lo exceso Lo mismo Lo exceso En lo que es el feminile Singulares 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 Plurales Ya Plurales Esto lo tienen ustedes en su libro en la página número 5 Entonces ¿Cómo sería el artículo masculino? Por lo pronto vamos a ver uno Son dos artículos Masculinos Ahorita vamos a ver solamente uno Nada más El masquile sería Il Significa el Il Es el artículo masculino Il Significa en español El Subplural de este artículo sería el Il Significa los Il es el Il es los Il es el Il es los ¿Ya? Entonces con esto vamos a formar oración En singular sería il En plural sería il El Los Il Il ¿Ya? En el femenino Tenemos el la La es la ¿Cómo sería su plural? Esta palabra en italiano sería le ¿Qué significa? La es la Su plural sería Las Pero en italiano sería le ¿Ya? Entonces il Il La Le ¿Ya? Il Il La Le Estos son los artículos Determinativos en italiano Acá nos falta otro Pero eso lo vamos a dejar para más adelante Para que no se confunda Bien Entonces esto de acá ya está claro Por ejemplo yo puedo decir Yo puedo decir un ejemplo ¿No? Il Padre Miren Il Padre El Padre Un ejemplo con la palabra femenile Yo digo acá La Madre La Mamá La Madre ¿No? El artículo va delante del sustantivo Il Padre Porque no es Solino La Madre Porque es Femenino ¿No? Entonces eso lo tienen ustedes en su libro En su libro también tienen un poquito más de explicación que les he puesto en español Como para que puedan ustedes leer y profundizar un poquito en este tema ¿Ya? Entonces quedó Quedó Este Claro este tema De los artículos Estos son los artículos determinativos En masculino son dos Pero he puesto solamente uno El otro lo vamos a ver más adelante Para que no se confundan Femenino solamente tenemos la ¿Ya? Singular il Plural il Femenil el la Plural de Solamente he puesto ejemplos en En singular Todavía no he puesto ejemplos en plural Porque lo vamos a ver más adelante Tenemos que ver alguna regla ¿Ya? Esperemos que está claro Esto lo tienen en la página número 5 Entonces pasamos a otro tema Pasamos a otro tema ¿Ya? Todavía hemos visto gliarticoli Hemos visto los gliarticoli Ahora vamos a ver Il plural de Deinomi Vamos a ver el plural De los sustantivos El plural de los nombres Ahí dice en su página 5 Il plural de Deinomi Il plural de Deinomi ¿Ya? Il plural de Deinomi Il plural El plural de los nombres ¿Ya? De los sustantivos Bueno A grosso modo ¿Ya? Ustedes lo tienen en su libro Y le he puesto en español también Para que puedan leer un poquito más Vamos a ver Eh Para yo formar el plural de los sustantivos Tengo que seguir algunas reglas La primera regla De acuerdo a su libro ¿Ya? La primera regla ¿Qué dice ahí? Dice ahí Lean por favor en su libro también Dice Inomi 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 Los nombres femeninos Que terminan en A Que terminan en A Al plural de Fini In En el plural Van a terminar en E Como dice nuevamente Inomi Inomi In 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 En In 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 Termina en la In 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 significa falda para decir falda cambio yo la vocal final por la E y ya la palabra está en plural significa faldas así de fácil otro ejemplo la palabra casa casa en español también significa casa pero yo quiero decir casas ¿cómo sería? la A final yo la cambio por la vocal E y ya está en plural ¿si se dan cuenta? entonces palabra femenina que termina en la vocal A en este caso estamos hablando de sustantivos para formar su plural lo voy a cambiar por la vocal E ¿no? esa sería la primera regla la primera regla ahora en la página número 6 tienen ustedes la siguiente regla ahora vamos a ver estas son palabras o sustantivos femeninos que terminan en A ahora vamos a ver sustantivos masculinos que terminan en la vocal A ¿ya? entonces vamos leyendo que dice su página número 6 dice en el número 2 2 es 2 ¿ya? dice 2 y nomi masquili los nombres masculinos que terminan en A al plural y finis con en I en el plural van a terminar en la vocal I ¿ya? entonces y nomi masquili que terminan en A al plural y finis con I entonces vamos a cambiar la A por la I al plural algunos ejemplos de palabras masculinas ahí lo tienen en su libro por ejemplo yo tengo la palabra problema problema es una palabra masculina problema es problema ¿no? para decir problemas como es una palabra masculina no lo voy a cambiar por la E sino lo voy a cambiar por la vocal I yo digo problemi ahí significa problemas problema es problema problemi es problema acá está en singular acá estaría en en plural ¿no? problemas problemas ¿no? otro ejemplo también eh poeta poeta es una palabra masculina que termina en A es un sustantivo poeta es poeta para yo decir poetas la A lo voy a cambiar por la I y ya digo poeti poeti significa poeta ¿ya? está fácil ¿no? recapitulando para no este no equivocamos si una palabra femenina en este caso el sustantivo termina en A para formar su plural yo lo voy a cambiar por la vocal E si una parola o un nombre un nombre masculino termina en A para formar su plural lo voy a cambiar por la vocal I ¿ya? no se vayan a equivocar entonces tenemos acá dos casos del plural de los sustantivos ya eso lo tienen en su libro lo pueden repasar vamos a ver el tercer caso no quisiera borrar esto pero bueno por acá creo que lo trabajamos un poquito no sé si podamos aquí para no confundirnos ¿ya? porque está interesante está interesante esto del plural de los sustantivos ahora miren acá fue palabras femeninas que terminen en A lo cambio por E palabras masculinas que terminen en A lo cambio por E ahora vamos a ver la siguiente regla que son palabras masculinas o femeninas ¿ya? para el tercer caso dice ahí palabras masculinas o femeninas ¿ya? que terminen en las vocales E o en las vocales O ¿ya? acá fue solamente palabra femenina termina en A lo cambio por E aquí solamente fue palabra masculina termina en A lo cambio por E ahora van a ser ambas palabras masculinas o femeninas que van a terminar en E o en O en singular para el plural yo las voy a cambiar por la vocal I ¿ya? voy a cambiarla por la vocal I ¿ya? por ejemplo ahí tienen ustedes en su libro en el punto 3 dice punto 3 de la página 6 dice y no mi que finis con in O los nombres que terminan en O al plural y finis con in I en el plural van a terminar en la vocal I ¿ya? y no mi que finis con in E los nombres que terminan en E al plural finis con in I en el plural van a terminar en la vocal I es lo que les estoy diciendo masculino o femenino que terminen estas vocales en singular al plural yo las voy a cambiar por la vocal I ¿ya? por ejemplo ahí tienen ustedes la palabra mano mano termina en O y es masculino ven mano para decir manos digo mani para decir manos digo mani ¿ya? la palabra libro libro es libro libro es libro para decir libros como termina en O yo digo libri significa libros ¿ya? por ejemplo tengo la palabra cane cane es perro cane perro cane perro yo quiero decir perros ¿cómo sería? termina en E lo cambio por la vocal in cane ¿ya? este es masculino no perdón femenino masculino masculino ¿ya? ¿listo? esas son las tres reglas básicas hay más reglas pero esas son las básicas palabra femenina que terminen A al plural lo cambio por la vocal sustantivo masculino que terminen A para formar su plural lo cambio por la vocal sustantivos femeninos o masculinos que terminen en las vocales E o en O para formar su plural yo las voy a cambiar por la vocal por la vocal no se vayan a olvidar eso ahí creo que tienen más reglas ahí tienen más reglas en la regla número cuatro lo podemos leer junto con su libro dice y no a mi que finisco en I ya en sustantivos o en nombres que terminan en la vocal I aunque al plural le finisco en I o sea todas estas palabras son iguales no cambian dice también al plural se escriben igualitas sustantivos que terminan en la vocal I para el plural también se van a escribir igualitas dice análisis significa análisis en plural también se le se escribiría análisis ya crisis también es una palabra no crisis 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 no significa crisis terminen con la vocal I para formar plural se escriben igualitas son reglas se escriben igualitas y la número 5 la número 5 la número 5 dice y no me que finisco con una letra achentata en plural no cambian los nombres que terminan con una letra una letra acentuada al plural no van a cambiar por ejemplo tengo la palabra chita chita significa ciudad pero también su plural se escribe chita ya café es un restaurante café café también ya igualito terminan en una letra acentuada ahí les he puesto todavía un ejemplo dice chita del mundo chita del mundo ciudades del mundo ya está en plural en singular la chita plural por ejemplo dice chita del mundo entonces creo que son 5 vamos a ver si son 5 reglas que les he colocado estas son las básicas en las siguientes clases les voy a colocar otras reglas también del plural de los sustantivos y no de los sustantivos pero por lo pronto son básicas entonces vamos a pasar a la práctica ya vamos a pasar a la práctica pero antes vamos a repasar un poquito algo rápido este es lo más básico ya este es lo más básico recordemos hay que recordar los pronomes personales y pronome perdón vamos a repasar los gli articoli que es lo más importante gli articoli ya gli articoli hemos estudiado solamente dos artículos determinativos il y la ya por si acaso il y la il significa el la es la cuál es su plural de il y cuál es el plural de la le ya el los la las y con esta regla que ya les hemos practicado bastante vamos a pasar a la página número 7 ahí tenemos unos ejercicios que lo vamos a hacer juntos ya son tres ejercicios que involucran los tres casos que hemos estudiado e involucran también colocar lo que es los artículos ya entonces voy a borrar yo que esto ya supuestamente ya lo tienen lo pueden escribir el video lo pueden repetir varias veces para que ustedes puedan eh recordar memorizar estas reglas ya después lo pueden repetir pero ahorita vamos a hacer los ejercicios lo van a hacer con mi ayuda ya ustedes en su en su material impreso lo van completando eso voy a borrar ya ustedes ya lo tienen ya lo tienen filmado no se preocupen ya ustedes lo van a volver a repetir ahora vamos a hacer los ejercicios los ejercicios que son sumamente fáciles ya son sumamente fáciles vamos a hacerlo luego viene una tarea una tarea para ustedes en casa para yo ver si la tarea está bien ustedes van a ver en el siguiente video yo empiezo desarrollando la tarea si ustedes ya deben haber hecho su tarea en casa y para el segundo video yo empiezo explicando su tarea entonces para que se cualquier duda que tengan ya yo les voy explicando poquito a poquito dice ahí en la página número 7 página 7 número 7 es 7 después vamos a ver los números no se preocupen dice ahí ejercicio ejercicio número 1 vamos a ver ejercicio número 1 ejercicio número 1 que dice el ejercicio es decir completate completen ustedes completate completen ustedes con gli articuli mancanti con los artículos faltantes e cambiate al plural el de parole y cambien ustedes al plural las palabras este caso es que son femeninas que van a terminar en A las palabras y lo vamos a cambiar por la E en el plural ya ahí dice per esempio dice miren ahí le coloco la palabra mela significa manzana que le tengo que colocar adelante el artículo si es femenino yo digo la mela la manzana ahora yo quiero transformar esta palabra la mela esta palabra al plural simplemente la lo cambio por le que es su plural y mela que termina en A lo cambio por E sería le mele las manzana la singular lo cambio a le plural mela termina en A la final la cambio a le mele la mela le mele ya eso está ahí como para que lo puedan leer en su libro todo está explicado vamos trabajando entonces los ejercicios conmigo ya para que y luego ya a su tarea ustedes la van a verificar en el siguiente video que vamos a publicar ya por lo pronto estamos trabajando acá los ejercicios básicos dice acá la número uno dice así señora ¿no? señora señora es una parola femenil es una palabra femenina ¿cuál sería el artículo de señora? es il o la como es femenina yo le pongo la digo la señora la g n la g n se lee como si fuera una ñ yo digo señora ¿ya? pónse en casa la señora ahora yo quiero transformar este estas dos palabras al plural digo la señora ¿cómo sería el plural? sería le señores la lo cambio por le señora termina en A lo cambio por le ahora ya está en plural ya que dice la señora que dice las señoras así de fácil cambiamos artículo cambiamos buja al final nada más el número due número due tengo la palabra bandiera tengo la palabra bandiera bandiera es una palabra femenile que el fin que el fin sería entonces la bandera sería la bandiera muy bien ¿cómo sería el plural? la lo cambio por le y la palabra bandiera termina en A lo cambio por la vocada y digo le bandiere las banderas ¿ya? acuérdense palabras femeninas que termina en A su artículo es la pasada en plural la lo cambio por le que es el plural y las palabras que termina en A yo las voy a cambiar por E ya están en plural ¿ya? por esta caso número 3 ¿ya? para que vayan conociendo los números 1 2 3 ¿ya? 3 1, 2, 3 para que vayan conociendo los números dice acá señorina señorina señorita yo quiero decir la señorita pongo el artículo en italiano la la señorina la gn como ella señorina ¿cómo sería el plural? sería le señorine ¿no? le señorine también la la señorina la señorita le señorine las señoritas está en plural el último de acá tenemos el 4 4 miren como se tiene el número 4 1, 2, 3, 4 4 ¿ya? tenemos ahí la palabra forqueta la palabra forqueta la palabra forqueta ¿ya? ya forqueta miren miren a veces este cuando uno habla en italiano a veces no es bueno pensar en español porque eso nos podemos confundir forqueta es esto miren de repente lo pueden adivinar a ver y lo utilizamos para comer tallarines ¿qué cosa es esto? un tenedor ¿no? para nosotros en español es masculino el tenedor pero para los italianos este este aparatito este artefacto es femenino ellos le dicen la forqueta por eso que a veces como recién estamos aprendiendo mejor vamos visualizando ¿no? este utensilio para nosotros es masculino pero para ellos es femenino entonces ellos le dicen la forqueta la forqueta ya visualizamos el utensilio nada más la forqueta ¿cómo sería el plural? le forquete la a lo cambio por le forquete ya entonces estamos en el primer caso donde los sustantivos van a terminar en a y son femeninos y luego lo transformamos a lo que es el el plural cambiando vocales finales y cambiando los los artículos de la forqueta ya ese con respecto al ejercicio número uno y ahí también les he puesto una explicación de la forqueta miren es interesante es un material muy bien trabajado con mucho cariño para ustedes ¿no? vamos a ver ahora el ejercicio número due ¿ya? vamos a ver el ejercicio número due dejamos los números dejamos los números y borramos dejamos los números el número due ahora vamos a ver el segundo caso palabras masculinas que terminan en a yo lo voy a cambiar por la vocal i al plural ese es el segundo caso vamos a ver acá tenemos por ejemplo en su libro en su libro en su libro en su manual dice ahí vamos a leer lo que dice el ejercicio número dos página siete página siete dice completate con gliarticuli mancanti y cambiate plural para lo mismo completate completen ustedes con gliarticuli mancanti y con los artículos que faltan y cambiate al plural y cambien al plural ¿no? las palabras ¿no? de parole las palabras y tenemos el caso dice masquili a y lo cambiamos por i el plural ejemplo miren tenemos la palabra poeta tenemos la palabra poeta como poeta es una palabra masculina yo digo il poeta il poeta al plural ¿qué hacemos? el il lo cambio por i y poeta que terminen a lo cambiamos por i decimos ipoeti il poeta plural ipoeti ¿ya? entonces vamos a trabajar y tenemos cuatro pequeños ejercicios vamos a trabajar a ver el número uno dice la palabra clima clima es una palabra masculina clima es una palabra masculina ¿cuál sería su artículo? il clima ¿ya? il clima ¿ya? il clima ¿cómo sería su plural? il clima il clima il por il clima termina en el masculino claro cambio por il no lo cambio por el porque es masculino ¿ya? il clima il clima el clima los clima sería el plural el clima los clima el segundo tenemos la palabra pianeta pianeta sería el planeta como es masculino le colocamos il decimos il pianeta il pianeta para formar el plural para formar el plural sería il pianeti i pianeti los planetas vamos a cambiar el il por il y planetas terminen a lo cambio por il porque son masculinos el número tres drama la palabra drama es masculina drama ¿ya? es drama drama sería il drama el drama el drama para formar el plural simplemente el i lo cambio por i y drama terminen a lo cambio por i y dami y dami los dramas ¿ya? los dramas muy bien el último ejemplo musicista 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 ¿ya? la c i se lee como si fuera una chi yo digo musicista musicista entonces musicista es masculino le coloco adelante su artículo il musicista ¿cómo sería el plural? sería i music ch ti los músicos el músico los músicos ¿ya? acordamos hay que recapitulando un poco como estas palabras son sustantivos masculinos que terminan en a la regla dice si termina en a lo cambio por i y ahí están los artículos il clima lo cambio plural y clima il pianeta y pianeti il dama y dami il musicista y musicista ¿ya? y el último caso el último caso que es cuando los sustantivos masculinos o femeninos van a terminar en e o em o y ustedes lo van a cambiar al plural por la vocale ya él lo tiene en su en su libro en su libro vamos a borrar acá dejamos los números ¿ya? dice ejercicio 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 quilo femenino puesto en rojito e o o sea si termina en las vocales e o en la vocal o lo voy a cambiar por i al plural eso ya lo hemos visto esta es práctica dice ahí per esempio tenemos la palabra libro yo digo il libro el libro ¿cuál sería su plural? il libro el libro lo cambio por i el libro termina en o lo cambio por i según la re il libro madre yo digo la madre ¿no? ¿cuál sería el plural? la por le madre termina en e lo cambio por i le madre las madres ¿ya? vamos trabajando los últimos ejercicios para poder pasar a la a lo que es el el compiti a casa que significa la tarea esto lo van a hacer ustedes en casa lo van a desarrollar van a van a nuevamente a leer la información y en el siguiente video yo les voy a empezar desarrollando pero ustedes ya tienen que haberlo hecho para que vean a ver si lo que han hecho está bien o está mal ¿ya? equivóquense no hay problema equivóquense porque así aprendemos ¿ya? vamos terminando ya esta sesión de la clase virtual número uno el ejercicio número tres ¿ya? ejercicio número tres ahí tenemos la palabra bambino ahí tenemos la palabra bambino bambino significa niño bambino significa niño ¿cuál sería su su artículo? sería el bambino el niño termina en o el bambino ¿cómo hago el plural? y lo cambio por i ahora que dice termina en o yo digo bambini si termina en o lo cambio por i según la tercera regla que hemos visto ¿no? y bambini el bambino el bambino el niño los niños otra paredes significa paredes paredes significa paredes es femenina yo digo la paredes la paredes la paredes la paredes ¿cómo sería el plural? lo cambio al le que lo que ustedes ya saben la por le paredes termina en e lo voy a cambiar paredes la paredes las paredes ¿ya? otro otra palabra que también tienen ahí la palabra vestito la palabra vestito significa vestido su artículo sería il vestito il vestito el vestido su plural sería il vestiti il vestiti los vestidos ¿ya? estamos en el caso número 3 y el último la palabra nave es femenina nave significa para ellos es femenino para nosotros es masculino para nosotros sería el barco pero ellos no ellos dicen ellos dicen la nave la nave otro significa el barco la nave ¿cómo sería su plural? sería le navi las naves le navi le navi bien jóvenes como les digo para poder hablar italiano tenemos que ver una unidad introductiva ¿ya? este es un curso muy bonito que yo les he preparado para ustedes para que lo puedan aprender vamos viendo primero las reglas básicas y luego entramos ya a la conversación comis y salud y salud en la habla italiana y el buongiorno buonasera buonanotte etcétera ¿ya? pero primero para yo poder hacer una conversación tengo que saber lo que lo que cómo puede construir una oración y qué significan las palabras básicas ¿ya? entonces miren aquí hemos terminado esta primera clase virtual pero acá les digo que tienen un cómpit y acase una tarea y también hay les he puesto en la parte superior que dice para realizar la tarea puedes usar el diccionario virtual entramos al google ¿no? y ponemos esta dirección y nos sale el diccionario virtual y usamos la opción italiano español de repente ustedes tienen alguna pregunta de las palabras que están ahí quieren saber qué significa lo escriben ahí y pueden ver su significado entonces ahí tienen nuevamente tres ejercicios con las tres reglas básicas ahí les he puesto algunas anotaciones importantes para que ustedes lo puedan desarrollar entonces este espero que les haya gustado esta clase está muy interesante hay que repetirla varias veces porque el italiano así para poder es un idioma muy hermoso pero tenemos que aprender más reglas que en el inglés ¿ya? tenemos que aprender más reglas el inglés también es un poquito más fácil pero el italiano requiere un poquito más de estudio así que no se vayan a desanimar ¿ya? entonces tenemos adelante entonces nos estamos viendo en la próxima en la próxima clase virtual en la próxima sesión espero que les haya gustado y chivediamo chivediamo nos vemos chivediamo domani o dopo domani nos vemos mañana o de repente pasado mañana gracias chao chiveden Gracias.